Me amé sin conocerte y te quise con ternura Esto me llevó muy lejos, casi llegué a la locura Fueron para mí momentos muy felices Que no había pasado nunca en el curso de mi vida Habrías sido muy feliz si me hubieses poseído Saciando nuestra locura, quedó el deseo en mi alma Nunca me llegó la calma y deseo con mucho anhelo Estar contigo en tus brazos Como el rocío en las rosas, embelleciendo sus pétalos Tu cuerpo y mi cuerpo, saciéndonos de locura Tu alma y mi alma, amándose con ternura Con la jornada de la calma y las rosas, en la granja Habrías sido muy feliz, si me hubieses poseído Saciando nuestra locura, quedó el deseo en mi alma Nunca me llegó la calma, deseo con mucho anhelo Estar contigo en tus brazos, como el rocío en las rosas Embelleciendo sus pétalos, tu cuerpo y mi cuerpo Saciándonos de locura, tu alma y mi alma Amándose con ternura Habrías sido muy feliz, si me hubieses poseído Saciando nuestra locura, quedó el deseo en mi alma Nunca me llegó la calma